¿Qué le pasa? Creo que tiene memoria por culpa de Abril ¡Muy bien, no! ¡Oye! Nunca va a recuperar la memoria y vamos a entrar a con serio un problema ¿Por qué es la culpa? Yo creo que lo mejor es que no Hoy, sí que sí, Abril le ha dado un beso a Unai y... Ha pasado una cosa muy buena, pero otra muy mala Así comenzó todo Como sabéis, ayer le intenté robar un beso a Unai para ver si recuperaba la memoria y se acordaba de mí Pero yo no he dicho esto ¡Ey! ¿Qué haces? Para, 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 ¿estás aquí? Oye, escúchame, ¿qué haces? Para, pero ¿qué haces? Oye, 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 Cálmate, ¿eh? ¡Tú! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡Me he acabado en paz! ¡Selvi, fuera, fuera! ¡Retirada! ¡Me he acabado en paz! ¡Me he acabado en paz! ¡Me he acabado en paz! Y sí, aunque parezca una tontería La oxitocina, la hormona del amor que recupera la memoria Y no lo digo yo, lo ponen en el internet Un estudio realizado por científicos japoneses No podían ser otros, tenían que ser japoneses Destacó el efecto de este neurotransmitor No tengo ni idea de lo que significa En función cognitiva, no sé, algo de la cabeza El caso es que la oxitocina Que es básicamente una cosa que se produce en nuestra cabeza Cuando tenemos cosas de amor, abrazos, besos y esa cosa Hace que recupere la memoria Pero no sabemos si va a funcionar Pero Abril lo iba a probar sí o sí Así que le voy a dar el beso ahora mismo A ver si recupera la memoria Vamos Eh, 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 eh Pero antes de seguir con el vídeo os quiero anunciar una cosa súper épica Os pongo el vídeo aquí Nuevo peluche de Max Disponible a partir del día 1 en hartamoda.com Y efectivamente Maximo Squad Fijaros en esta locura El peluche de Max Viene en esta caja totalmente preciosa Aquí pone Hola, soy Max el Husky Y me gusta que me des abrazos y juegues conmigo al máximo Abrázame Max, mira esta auténtica locura El perro está flipando Disponible a partir del 1 de noviembre El regalo de la navidad Y se van a agotar súper rápido Ahora sí que sí Sigamos con el vídeo Vale, vale, vale Ahí está Es que estoy nerviosa Porque imaginaos que pasa cualquier cosa O se invierta y no le gusta O no recupera la memoria Y voy a quedar con una tonta Vamos a llamar al médico De un like para preguntarle Si realmente lo del beso funcionaría A lo mejor sí, eh Lo único que digo es que no olviden Suscribiros al canal Porque ya lo estamos llamando Vamos a poner los 6 millones A ver si nos contesta por favor Médico, te quiero Contéstame Hola, sí Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, dime ¿Quién soy? Oye Oye Tío, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Parad, parad Parad Oye ¿Quién sois? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Baja Vale, voy, voy, voy Pero es que no estoy entendiendo nada Ah, ah, ah Me estoy haciendo daño Ah, ah ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera Espera Siéntate Eh, bueno, escúchame Te queríamos preguntar una cosa Que no sabíamos si podía funcionar Como Unai había recordado En cierta parte a María Rebollo Por todo el tema del amor Que nos explicaste Y de las no sé qué cognitivas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Pues tú crees que si Abril le da un beso a Unai ¿Podría recordarla? Pues sí, sí que podría funcionar Ya que eso reforzaría Unai recuperara la memoria Vale, vale Pues muchísimas gracias, eh Que vaya muy bien el día Abril era nuestra única salvación Pero no la encontramos por ningún lado Ayuda Ey, 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 ey No chilles Porque nadie te va a encontrar En esta habitación secreta Pero, ¿quiénes sois, tío? ¿Se lo decimos o no? No lo decimos ¿Qué pasa? Somos nosotros Pero, ¿qué haces? Y te quiere dejarme en paz No, escúchame una cosa Ay, es este, tío Ey, 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 ey No te vas a mover No te vas a mover Te vas a quedar aquí tranquilita Porque nadie nos va a encontrar Y vamos a hablar muy bien Vale, no estoy entendiendo nada ¿Qué queréis de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué os he hecho? Adiós Hasta luego Gracias Chao ¡Qué locura, Natalia! Que a lo mejor recupera la memoria, tío ¿Qué es lo de hoy, chavales? Esto te lo vamos a buscar a Abril, ¿no? Sí Suscribiros en Facebook Vamos, vamos Y vamos a echar a una Y vosotros la habéis fastidiado Para recuperarle la memoria, tío A ver, a ver, a ver Abril, que no puede recordar la memoria Que como la recuperes Se va a recordar de Valeria Rebollo No de ti Que no, que no pasa nada Pero que una la tiene que Y que me tiene que recordar a mí A ver, a ver, a ti Si te besa y recuerda la memoria Va a seguir queriendo ver a Valeria Rebollo Entonces vamos a hacerlo bien Vamos a hacer que no recuerde la memoria Que es lo que tenemos que conseguir Y entonces puedes intentar enamorarle Igualmente No quiero que se acuerde de Janet Abril, hazme caso Que cuando me pongo estas gafas Todas guapas Es cuando pienso de verdad Si pareces un niño de cuatro años Anda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me encanta muy bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ven, ven, ven Sí, sí, sí Ven, sí, sí Ven, sí, sí Ven, es verdad, es verdad Estamos en la habitación secreta Que está toda guapa, ¿eh? Mira, ya que abriremos Que al acercarse Vente conmigo, va Pues sí, tío Vamos ¿Qué? No puede ser No puede ser, máximo squad En ese momento Entendimos todo ¡Iker ha subornado a Guillen! Madre mía, pero ¿cuánto dinero hay aquí? Me cago en la maldita leche Mirad Son fajos y fajos y fajos de dinero, Natalia ¡Tiene todo el dinero para mí! Son doors Son doors From America Son doors from America ¿Con esto cuántas uñas me puedo hacer? No tengo ni idea, Natalia Pero son doors Venga, ahí te quedas, tío No, no Oye, que no Adiós ¿Qué llevaron? Alá, cuando ya has cambiado opinión Ya te abriré Hasta ahora Afuera Lo siento mucho Ey, silencio, silencio, silencio No tengo que escuchar ahora Es que Abril quiere que Unai recupere la memoria Para que se vaya con él Pero yo no quiero Porque como Unai se vaya con Abril Yo no podré Ya, tío A ver, ¿qué podemos hacer? Pues A ver ¿Por qué Iker ha sobornado a Guillebe? Ya me podría haber sobornado a mí Pues yo sí que lo sé, Máximo Squad Esto es muy fácil A Iker le gusta Abril Y a Abril le gusta Unai Entonces si Abril le da un beso a Unai Unai recupera la memoria Se irá con Abril E Iker se quedará solo Por lo cual lo que Iker quiere hacer Es que mediante la fuerza de Guillebe Lo quiere sobornar con dinero Para que Guille haga lo que él quiera Y así a Abril no le dé un beso a Unai Unai recupere la memoria Por lo cual Unai no se vaya con Abril Y Abril se quede con Iker Ya que Unai seguirá con Janet ¿Lo has pillado? Bueno, estará solo Pero al menos estará feliz Bueno, 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 bueno Ya está, ya está Natalia, deja el dinero No es nuestro dinero ¿Por qué no? Porque no, Natalia, tío No podemos coger y robarle el dinero Bueno, no es robar Es tomarlo por un ratito Y para gastarlo en un bolso En un coche En unas uñas En un pelo nuevo Unos nuevos zapatos Y luego un vestido Nada, cuatro cosas ¿Tú y yo? Contra que lleve Iker ¿Cómo podemos hacer que cambie opinión Una chica? Es que no sé No, no controlo con las chicas yo Yo tampoco, eh Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que soy la persona más lista del mundo Bueno, no tengo la idea Las chicas cuando tienen un problema ¿Qué pasa? ¿Con quién hablan? Con sus amigas Con sus amigas Ahí te he visto, tío Entonces La amiga que tiene aquí en casa es Es Valeria Entonces vamos a hablar con Es Valeria Vamos dentro, tío Que ella nos puede ayudar Supimos rápidamente que Iker y Guille Eran nuestros enemigos Y no querían que Unai Recuperase la memoria Unai, 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 unai Unai, 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 unai ¿Qué le pasa? Creo que tiene pesadillas Con su culpa de Abril Me cago en la maldita leche, tío Vale, no podemos despertarlo Porque si no se va a asustar más Y mirad cómo se está moviendo Pobrecillo, tú Me cago en la maldita leche, tío Oye, una preguntita ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene el brazo así? ¿Por qué tiene el brazo así? ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo absolutamente nada Estoy flipando ¡Hombre! La valerius, la valerius ¿Qué estás haciendo? Pues nada, aquí leyendo Así me gusta Que leas para que te conviertas En la chica más lista de toda la casa A ver, ¿qué queréis? Porque otra vez Yo estaba aquí leyendo tranquilamente Y me molestas Eh, bueno, a ver ¿Qué está pasando? No entiendo Oye, ¿qué le pasa a una y en la mano otra vez? Ven, ven, que no es lo que se despierta ¿Qué le ha pasado a una y en la mano? Necesitamos que vayas a hablar con una y ¿De qué? De, porque sabes que ya está enamorada una y no Y una y esa queda un tontillo Estoy entendiendo absolutamente nada Janet, ¿qué está pasando con la mano de una y otra vez? El médico le ha puesto otra vez eso a una y para que le recupera la memoria o algo así O sea, que se tiene que poner eso para acordarse de que se había roto el brazo Sí Pero que no tiene nada roto otra vez Que yo sepa, no Menos mal, chaval Menos mal Me había rayado, pero muchísimo ¿Y por qué tiene las pesadillas? ¿Por qué es culpa de David? Porque ayer le intentó besar ¿Qué? Sí, a Abril le intentó besar a Ayer o a Unai ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Otra vez, madre de Dios! Ahora mismo estoy flipando ¿Cómo que a Abril le intentó besar a Unai? Ayer no intentó, pero yo la paré ¿En serio? ¿Otra vez? La historia se repite ¿Cuándo va a acabar esto? ¡Por Dios, madre de Dios! Vale, y tengo una pregunta ¿Por qué Unai va a tener pesadillas porque a Abril le haya intentado besar? Porque a Abril es muy fea, muy pesada, muy... Bueno, a ver, tampoco te pasa Yo creo que habrá tenido pesadillas porque los estará pasando mal por Abril Sí, Natalia, será eso Sí, será eso ¿No será porque a Unai le tiene trauma a Abril? A Abril le quiere dar un beso a Unai para que recupere la memoria Pero si... Bueno, y recupera la memoria, vamos mal, ¿eh? Bueno, ¿y yo qué tengo que haber aquí usando? Pues tú solo vas a hablar con Abril y te voy a llevar al yace, a las motos de agua, a las mandigas, donde tú quieras Pero ¿Qué trauma le va a tener, Janet? ¿Qué trauma le va a tener Unai a Abril? Tío, me cago en la bandita leche No os dais cuenta que si os estáis peleando todo el rato, tío, y estáis chillando enfrente de una y todas esas cosas Nunca va a recuperar la memoria Vamos a tener un serio problema ¡No me culpa! Es que vamos a tener un serio problema, ¿eh? ¡No me culpa! ¡No me culpa! ¡No me culpa! Bueno, ya, pero es que no es culpa de absolutamente nadie, por favor, dejar A mi hermano en paz Paz, bueno Pues tienes dos minutos, así que, venga Dos, dos minutos pa' aprovechartelo Vale, 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 ahora vengo Venga Sigue, bien, es que continúe así, consigue todo, tío, sí, tío, sí Bueno, ¿sabéis qué? Me voy con tu madre Adiós Eso, vete Esto es culpa tuya también Algo raro está pasando con Janet Ahora sí que sí, se nos ponía muy difícil el asunto Madre mía, ¿cómo tarda, no? Bueno, ya sé cómo son las chicas, tardan para todo Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Y cómo la maldita leche, Max? Que está guillebé, ¿qué hay? Pues yo creo que hay que salvar a Abril, ¿no? Ya, ¿y cómo la salvamos? No podemos ir contra guillebé, Natalia Yo creo que sí No, porque número uno, Sara, demasiado sospechoso Y aparte nos metería una paliza Que vamos, no lo quiero ni contar Absolutamente tu cara tendría que pagarte todo Para que te reconstruyan estéticamente El doctor, ¿sabes qué tal? Mejor un lifting No juegues con esto Pero escúchame, vente, vente, vente ¡Hombre! Ya tengo la decisión Bueno, a ver, yo creo que es la mejor El mejor consejo Para que todo vaya bien Ya has tomado la decisión de... Ya sabéis O sea que sí, y nos va a seguir Mira, mira, Natalia Ahí está Sergi, ahí está Sergi Vamos, 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 tío Vamos, vamos, vamos ¡Sergi! ¡Sergi, Sergi, 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 Sergi! ¿Qué estás haciendo? Qué buen libro ¿Cómo que qué buen libro? ¿Qué haces? Que estás viendo un maldito vídeo Sergi, esto no se hace Estaba viendo un vídeo tuyo Ya, pero escúchame Harta 8 es un libro súper mega ultra interesante Tío, pero bueno No hemos venido a esto Vente, vente aquí Sí, a ver, que me has dicho que estás un poco liada Y me he venido a ayudarte ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿En serio está así? Es una larga historia Valeria, te estamos vigilando Venga, vámonos Que sí queden ellas aquí ¡Vente, vente, vente, Sergio! El caso es que tenemos un serio Pero con serio ¡Serio, serio, 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 serio ¡Muy serio problema! Guillemé e Iker Han encerrado Abril ¿Qué dices? Sí, Sergiur está ahí encerrado En la habitación secreta ¿Qué dices? ¿En serio? Tienes que ayudarnos a sacar ahí de abril Ay, bueno, tío, tío, es que Quiero salir de aquí, pero es que no me dejan hasta que Según ellos, no le den beso a una A ver Es que, mira, yo he venido A aconsejarte y yo creo Que a lo mejor es que no ves Esa una vez, ¿por qué no? A ver, tú también me dices Lo mismo, o sea, seguro que te han comido la cabeza ¿Cómo querían hacer conmigo para...? No, porque he estado pensando, ya que es una Decisión muy difícil por ti, entonces Amiga, yo porque hago lo que sea Y he estado pensando y digo, a ver Si le das un beso a un like Para hacer que recupere toda la memoria, ¿no? Claro, exactamente, y es lo que queremos que se acuerde De mí. Vale, ¿qué pasa si se acuerda de ti? Pues que se va a acordar de Valeria Rebollo Y de todos los momentos Entonces, ¿qué pasa? Que va a querer más a Valeria Rebollo Que a ti, y tú vas a llorar Porque no queremos eso Me estás diciendo lo mismo, que me ha dicho que llegué Y quiero, o sea, es que no A ver, abril, es mejor empezar una nueva Etapa, nueva historia Pues que ahora se acuerde de Yane No quiero que se acuerde de Yane Y dar esos acuerda de ella Por eso mismo es más fácil que Yane Sea tu competencia, porque la conozcas más Fácil todo Y que no diga a ella Porque yo me quería dar el beso a un like Vale, si queréis que yo os ayude A sacar a Abril Lo que tenéis que hacer es Darme algo a cambio Vale, Sergi, tenemos algo a cambio Pero tú salvas a Abril Te la llevas para arriba Y que ve sea una adición o no Vale Trato hecho Vale, pero a ver Pero antes lo que quiero a cambio ¿Qué hay a cambio? Sergio, me estoy empezando a sacar el carnet del coche Y cuando me compre un Lamborghini Te lo prometo que serás el primero En dar una vuelta conmigo Vale, Sergi, Sergi, Sergi Atenta, Sergi Vale, pues venga, tira, tira Tú no, tú no ¿Crees que me importa? Lo siento, Natalia Pero Sergi será el primero en dar una vuelta en mi supercoche, ¿vale? Lo siento, eh, Natalia Lo siento Pero yo creo que Sergi se lo merece, ¿vale? Venga, Valeria Para afuera Abre, venga Ábrelo Venga ¿Cómo vais? No me está haciendo ni caso Pues claro que no había No, 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 no Tú te vas a quedar aquí, venga Para dentro Para dentro Para, DJ, ven ¿Qué es eso? ¡Diñez! Venga Aquí dentro Y punto Yo no me voy a mover Esperó ¡Diñez, tío! A ver, no me parece muy buena idea Que la tengas aquí, ¿eh? No Sí, tira el mago, ¿eh? Alimenta Tiene el otro de... Estoy tranquilo, Iker Ir a hablarmos y todos Ir a hablarmos y todos Yo me he quedado aquí vigilando ¿Seguro, eh? Sí, seguro Venga Bueno, pues vamos De aquí no va a salir hasta que cambie de idea Bueno, Abril No vas a salir ¿No entiendes? Oye, ¿qué? Por favor, déjame salir Que es que es mi opinión Y tú no puedes decirme lo contrario No, 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 no No, no, porque moralmente está muy mal lo que quieres hacer Escúchame, que no me mandas Guillebe, que me dejes salir Que estoy encerrada Abril, hazme caso Que soy mayor Y a los mayores les tienes que escuchar Y respetar Ay, sí, muy bien Eres muy mayor Guillebe, vamos Miguel Y a mí, ¿qué me importa que tú seas mayor? Déjame hacer lo que yo quiera No vas a salir, Abril ¿No entiendes? Vale, chicos Aquí está Guillebe Así que lo que voy a hacer Es meterle una patada En los catamplines Y salvar a Abril Porque está ahí encerrada Y después vamos a ir arriba A que le dé un beso a Unai Gracias a Sergi Nuestro equipo empezó a recuperarse Así que vamos Guillebe ¡Mi tío! ¡Abril, Vicky! ¡Abril! ¡Corre! 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 ¡Corre la leche! Sergi y Abril Tenían que besar a Unai Y a Artinaz Simplemente Distraer a Guillebe Perdón, Natalia Ahora cuando venga a Guille Nos escondemos Y lo que hacemos Es coger Quitarle la llave Y encerrarlo ¿Vale? Vamos a esperar A que venga A coger todo su dinero Que es una rata rastrella Vamos a encerrar a la rata En su cárcel Para... ¿Qué es lo que está pidiendo? Escóndete 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 ¡A Artinaz, Abril! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, venga! ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Sí, sí Voy a entrar Y voy a pisar Ahora Sí, sí, sí Ahora sí tú puedes Vale, yo me voy a llevar a... A Janet ¿Vale? Vale ¡Va! Una, dos, tres ¡Hola! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, gato! ¡Hola! ¡Ceci! ¿Pero puedes venir un momento, Janet? No Pero quiero enseñarte una cosa Ven No, que estoy aquí ¿Y que esté corto? ¡Ven, hija! 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 no con la leche tía maldita niña tío a ver pues chicos es que estoy muy nerviosa porque imaginaros que es que no quiero quedar con una tonta es el mío que yo tengo porque claro imaginar que hoy el visto y coge y dice y no recupera la memoria y clarísimo objetivos que la recupere pues me va a ser complicado pero tengo dinero para ti harta quieres y tengo 100 dólares se lo puedo dar hasta y si mañana que está de por medio que eso me da mucha rapía porque en la que está metiendo aquí y no se acuerde de mí y no sé cómo nadie se puede se puede enamorar dígane a la rata no prefiero ser pobre pero feliz vale pero antes de darle el beso tengo que comprobar que no haya nadie aquí así que a ver, aquí, aquí no hay nadie entre los armarios no, no y no, vale, en los armarios no hay nadie vamos a ver aquí vale, aquí tampoco hay nadie tampoco, tampoco vale, está todo despejado así que ahora voy a por el beso estoy muy nerviosa vea Guille, ¿sabes qué? mira, 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 mira buena noche, Guille venga, chaval, hasta luego misión completada, máximos 4 Guille, ve, encerrado vale, le voy a dar el beso en 3, 2 ¿Va a venir? ¡Sí, señor! ¡No puede ser! ¡Ey, señoras! ¿Tú eres Valeria Rebollo? ¡No podemos! Bueno, pero es que él piensa que yo soy Valeria Rebollo una y recuerda, tú eres un malote, ¡un malote! ¡Claro que es un malote! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Le vete aquí con el yeso! ¡Búmen toda la cara! ¡Qué tostadura! ¡Bum! ¡Sí! ¡Bum! 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 ¡Bum!